¡Hermanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de nuevo estar aquí con ustedes y gracias por apoyar los videos en serio, si ustedes entran, le dan like o comentan lo que sea, ayudan un chingo Gracias, gracias por el apoyo a los videos que he subido, tanto en Instagram, en TikTok que en Lazo, en Facebook en todos lados, hasta en Twitter Y estos son los nombres de las personas que compartieron el video en Facebook el último vlog, recuerden que todos los días estoy más o menos por ahí de las 7 de la tarde en Facebook Gaming para que me sigan Vamos a ver lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente ¡Ay! Estas cosas de la cuarentena, amigos. Amigos, digo, yo soy el tonto del contrato, ¿no? El de las cuentas, el que no sabe, pero se supone que la cuarentena, pues, son como 40 días, ¿ah? Pero ya se está volviendo ochentena, noventena, ciento veintena y es que es algo que en realidad existe y además la paranoia está muy fea. En los últimos dos meses, por lo menos ocho veces he pensado que tengo coronavirus y es que los síntomas son una estupidez son cosas que nos pasan muchos días de la semana. Dos, dolor de cabeza, dolor del cuerpo ¿Cuál va a ser la próxima enfermedad? El COVID-19 ha desaparecido porque ahora se llama COVID-20. El COVID-20 tiene que tener mucha atención porque los síntomas es que te da sueño en la noche, te da hambre en algún momento del día y además vas al baño por lo menos una vez al día. Tienen que tener mucho cuidado. Una de las cosas que todos los pacientes tienen es que sacan aire al momento de exhalar. Primero respiren y luego sale y eso provoca que mucha gente pues tenga el COVID-20. Es un síntoma muy común y bueno, en otras noticias ellos están ayudando a toda la población por si ustedes quieren llamar. Aquí están apareciendo los teléfonos. Eh, no sé qué es lo que hagan, pero bailan, bailan cabrón. Bailan súper bien. No, no mames No mames. ¿Qué pasó? Pues es que creo que tengo un síntoma. ¿Cuál? El de cuando parpadeas. La gente que tiene... Puta madre. ¡No! ¡Parpadé otra vez! Ok, ya llevamos un chingo de días en cuarentena. Y todos estamos en plan de... ¿Qué onda? Aquí estoy con mis amigos imaginarios. No, es que esta cuarentena me está volviendo loco. Entre broma y broma y todos ya tienen planes de cuando acabe esto. Papá, cuando acabe todo esto me voy a ir en pedaz. Hijo, pero tienes ocho años. Ay, sí, pero para cuando acabe todo esto ya voy a tener dieciocho de ahí. Unas pedotas, unas viejas. Es un cabrón, güey. Ya va, va. Y de la calentura ni hablar. El sextexte... ¿Cómo es sextexte? Sextexteo? Sextexte... Bueno, cuando le mandas el miembro por mensaje, ya hasta las fantasías han cambiado. ¿Te vean? Te voy a dar todos los besos. Ay, sí, por favor, por favor, hazlo, hazlo, por favor, cuando te vean. No, 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 eso no es todo. Te voy a agarrar del cuello y te voy a aprentar. Esto es para hermano. Haz de cuenta que como lanzas las redes, yo te voy a hacer. Luego te voy a agarrar el cabello y una nalgada y otra nalgada. Hasta que te queden rojas, güey. Te va a parecer el culo de chango. Así que ni con crema se me quede, por favor, por favor, por favor. Lo que quiero es tocarte los codos. Tocarte los codos, la puntita. Ay, eres un loco, eres un desquiciado. Ay, déjate los grises, por favor. Ay, sí. Uy, en el huesito ese que te da como calambre, eso. Ay, ay, ay. Ay, sí, ay, sí. Los coditos así que choquen, que duela. No, Hilo, te lo voy a hacer sin nada. ¿Cómo? ¿Sin nada? Sí, sin cubrebocas. Ajá. Ay, ¿sabes qué? Escúrreme todo tu gel antibacterial. Ay, así en la careta, así. Ay, qué rico, así que lo ve escurrir, que diga, ay, no, qué limpio. Pero, ¿qué tal el famosísimo? Quédate en casa. Amigos, ustedes también quédense en casa. Recuerden que esta cuarentena hay que estar muy, muy bien guardados. Y si ustedes están ahí, pues aprovechen de estar con su familia, en su alberguita, en su carnita asada. Pues si están ahí tienen, pues juegan golfo un rato, manden al mayordomo por las cocas, no sé. ¿Sí, pendejo? Todos vivimos en una pinche mansión y tenemos así un chingo de dinero. Es que el pobre es pobre porque quiere. Qué mala planeación de la gente que no ahorra. Deberían de tener muchas casas, no hay negocios. Ay, qué pendejos son. Qué idiota la gente que no tiene dinero. Ay, ay, ay. Yo sí planeo, ustedes no. Ay, qué tonto. Permítame, te lo hago. Ay, ya regresó. Y regresó el COVID, cabrón. Ese sí. Pero bueno, entiendo el hashtag y todo esto que dice quédate en casa. Para la gente que podemos quedarnos en casa y no tenemos la necesidad de salir, bueno, está bien, hay que quedarse en casa. Y para los que no pueden quedarse en casa, hay que tomar todas las medidas necesarias para estar lo más sanos posible. Que si ya no hay comida, pues ir al súper es necesario. Que si tienen que ir al médico, pues vayan al médico. Que si tienen algún compromiso súper, súper necesario, vayan. Pero siempre con precaución. Y si no lo hacen, les presento a unos compadres. Son cuatro. Se rentan, con madre, bailan chido. Bueno, me entienden. No usen cubrebocas. Lávense las manos. Algo preocupante es que los gatos también les puede dar coronavirus. No, güey. A los gatos no les da coronavirus. ¿Cómo no? A los pinches gatos que siguen saliendo de fiestas o reunioncitas ahí. Miren, aquí estamos. ¡Esos pinches gatos! Por ejemplo, pasó que un youtuber se grabó y hizo todo un video de cómo él, con coronavirus. Voy a comprar cosas al supermercado. Bienvenidos una vez más a una de mis estupideces. Voy a ir al supermercado a comprar algo de comer porque tengo un poco de hambre. Estoy diagnosticado del COVID, pero bueno, tengo hambre y vamos a ver qué nos encontramos. A ver, ¿qué nos llevamos de...? ¿Qué nos llevamos del supermercado? Vamos a ver... A ver, uy, qué rico. Una pesadilla. O también esto. O sea, ¿saben qué? Ya no se me antojó nada. Mejor voy a comer algo en mi casa. ¿Es en serio? ¿La gente se sigue reuniendo a pesar de todo esto? ¿Qué son? ¿Son tontos? ¿Son youtubers? ¿Son participantes de enamorándonos? Ya eres conta... Ya eres... Ya eres... Ya eres conta... Co-contagiado. Ya eres... Contagiado. ¡Eh, contagiado! El mundo está cambiando definitivamente. ¡Ay, por fin! Voy a estar en mi casa. Voy a descansar a jugar videojuegos. ¡Hijo, ven a ayudarme! ¡Mándeme! Y valió madre. Te van a poner a limpiar hasta los pies de los ácaros. Abajo de las sillas, hijo. Abajo de la silla. Abajo de la mesa, hijo. Abajo de la mesa. Déjame a barrer el sillón, hijo. Abajo del sillón. Abajo del piso, hijo. También. Ayúdame a levantar. Tráete una espátula para levantar el piso y barrer abajo del piso. ¿Qué? Una, dos, tres, cuatro semanas. Pero ya la quinta, ¿qué vas a limpiar? Hijo, tráeme un huevo, por favor. Hay que limpiar a tu papá. Hijo, ya mátame. Por favor, tu mamá está loca. La gente está aburridísima. Y ni así ven mis videos. Qué pedo, güey. Bueno, pero empieza a surgir gente loca. Ah, me voy a rapar, güey. Ahí va, ahí va. Pero, ¿por qué, güey? Ah, cheque, se puede estar en cuarentena, güey. Uy, sí se me rapó poquito, güey. Ay, no mames, qué bueno que no le hice fuerte. ¿Qué haces? Me corté el fleco. Ay, amiga, sí te ves bien culera. ¿Cómo? Sí, te ves de la verga. Pero bien, ¿no? O sea, verga... Horrible. Das asco, pues. ¿Y así? Pero, ¿qué tal Tik Tok? ¿Ya todo el mundo descargó la aplicación? Sí o sí. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo se pelean los perros? Justo, justo, güey. Justo cuando empezamos a grabarse a pelear. Ey, ey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viendo porno? No, pa, estoy viendo Tik Tok. ¡Por eso es lo mismo! ¿Estás viendo porno? Ah, pa, hay unas que tienen hasta armaño. Caray, ¿de armaño? Sí, como te gusta una de este tamaño. ¡No! Una chulada, la verdad. Oye, güey, pero a ver, ¿cómo se le hace, güey? ¿Le pica o qué? ¿Cómo se sube el Tik Tok? Ah, o sea, van pasando, le vas haciendo así, se acaba y va el otro. No, güey, es que de mí se me hace bien dificilísimo esta aplicación, güey. No lo entiendo. ¿Pero qué tal fumar marihuana? Esa sí no se te dificulta, ¿verdad? ¿Dónde comprarla? ¿Qué tipo sé? ¿Cómo hacer el churro? ¿No? ¿Dónde guardarla? ¿Qué hacer si te da la pálida? ¡Eso sí no se te hace fácil! ¡Va, pinche drogadito de cagada! Ah, ya, perdón. Pero ahora las clases son en línea. O sea, el profesor no sabe poner un proyector, pero sí va a hacer su clase en Zoom. A ver, ahí está mi web cámara. ¿Qué pasó, profe? Ahí está, chicos, dejen de jugar, por favor. Ya estoy escuchando hasta acá el Nintendo. No, 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 yo no estoy jugando. Chicos, la tarea. Me pueden mandar la tarea, por favor. Ya le mandé la tarea, ¿eh? Ahí abre el link. Ahí me sale una cosa como azul. Sí, el es azul, el subrayado. Ándele, ese. Ah, el link. Ese es el link. Ah, Caracas, Venezuela. Ah, qué pachuca, Puerto Loca. Yupi, yupi, el muñeco, Chucky. Vaya, vaya, Taco, vaya. Ah, como que ñoño, si soy el chavo. Chicos, vamos a parar la clase un momento, porque... Ah, me duele la panza, déjenme. ¡Órale, profe! No más no se vaya a despellejar. Y no, no más paró la clase, ¿eh? O los estudiantes más tramposos. Y bueno, ese es el problema de la sobrepoblación. Así como lo expuso Ramírez, ¿verdad, Ramírez? ¿Ramírez? ¡Ramírez! ¡Ramírez! ¿Qué estás haciendo, Ramírez? ¿Qué pasó, profe? ¿Eso es alcohol? ¿Alcohol? No, es de Coca, Coca-Cola. Ahí dice Corona. Es que es una nueva Coca-Cola. Estás reprobado, ¿eh? Sí, es una colaboración. ¿De qué hablas? Sí, Corona, Coca-Cola. Es un featuring. ¿Qué significa eso? Como de Marshmallow y Aoki y así. Ah. No, ya repruébenme. Sí estoy de la verga. Las que son una maravilla son las juntas laborales por las aplicaciones. Lo peor es que cuando está la cámara no ves a los demás, te ves a ti mismo todo el tiempo. Necesito que, por favor, me manden el informe de egresos. Y, sobre todo, que tú, Roberto, me digas si sí o sí no vas a poder. Roberto. ¿Eh? Si sí o sí no vas a poder. Sí, sí, yo lo checo, yo lo checo. Bueno. Los demás, mándenme, por favor, el Excel, a Zap, ahí al mail. Ya saben que... Roberto. Roberto, ¿qué estás haciendo? Roberto, es una cámara, un espejo, cabrón. ¿Qué no hay espejos en tu casa, chingada madre? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No me veo más malvado. ¿Qué enviaste del trabajo? No lo sé. Le voy a decir a mi mayardomo. ¡Vamos a conquistar el mundo, Sandía! Pero hay personas que se les olvida que está la junta y está la cámara. Y bueno, pues, este, entonces vamos a hacer esto con la campaña de medios que vamos a estar publicitando el, el, el... Ramírez. Ramírez. Creo que te había apagado el micrófono. ¡Ramírez! No, no nos escucha, ¿verdad? Estamos... Te estamos viendo, te dejaste prendida la ca... ¿Qué? ¿Por qué se está...? Ramírez. Deje de depilarse las piernas. Y como no hay nada que hacer, pues... Pues te entra el hambre, ¿no? No, pero es que no puede ser posible. Pues están teniendo pasión en media junta. Ramírez, tienes la cámara prendida. Nomás estás antojando a uno. Ya, por favor. ¿Sabes qué? Estás, estás despedido. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Ay, no! Hay quienes se ponen fit y hay quienes se ponen fan. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Que nadie te quite tu sonrisa! ¡Que nadie te quite esa sonrisa! ¡Sonríe, cabrón! ¡Sonríe, chingada madre! ¡Sonríe, pinche puto cabrón! ¡Sonríe, sonríe! ¡Toma, toma! ¡Pito para todos! ¡Pito! No sé ustedes, pero yo he intentado hacer las rutinas de ejercicio de algunos y es imposible. ¡Los terminas odiando! ¡Ah! ¡Nueve, diez! ¡No mames, Fausto! ¡No, ya, diez! ¡Otra vez, comenzamos! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡Pinche, Fausto! ¡Pinche, Fausto! ¡Ay! ¡Duele! ¡Que no va a doler, cabrón! ¡No mames! ¡Me duele todo, güey! ¡Me duele cosas que no sabía que me podía doler! ¡Me duele el pelo, güey! ¡Ya se me está cayendo! ¡Ay, pinche, Fausto! ¡No mames! ¡Vete, vea! ¡Te voy a romper, Tomás! Igual tú me la rompes a mí primero, pero sí te pongo un butazo mientras... ¡Ya no hallamos qué hacer! Lamentablemente usted tiene una infección de recto en el anor, en la máquina de churros. ¿Qué? Encontramos en su recto colillas de cigarro, basuritas, pelusas, ocho tipos de cabello de seis personas diferentes. ¿Qué pasa? ¿Es los de varias personas? ¡No, no, no! ¡Pero espérense! No de solamente personas, sino también de animales. Sí, doctor, lo único que se me ocurre es que voy al baño, agarro el papel, me limpio... ¡Aaah! ¡Pero ve! ¡Ay, no! A ver, espérate. Papel es que siempre se me va, güey. Se me hizo así. ¡Ay, no! Ya está, me dice pelón. A ver, otra vez. Bueno, con esto me limpio. ¡Ay, no moraches! ¡Ay, güey! ¡Papel! Sí me salió. Este papel todavía sirve, ¿no, güey? Y lo voy a poner en el baño, güey. ¡Pero sí me salió el reto, eh! Bueno, muchas gracias. Me voy a quitar la costra. ¿De qué traigo? ¡Pues claro! ¿Qué pedo con eso? El papel es para limpiarse la cola nada más. Amigos, manden todas las preguntas que quieran, eh. Voy a hacer un en vivo el día de hoy allí en Instagram. ¡Va a estar bueno! ¡Va a estar bueno! ¡Híjole! A ver si me preguntan cosas muy locas. Mándenme sus preguntas. Y ahora resulta que las personas hacen sus livestreams. A ver. No me gustaba verte en persona. ¿Qué te voy a ver en la aplicación? A ver. Pregunten, pregunten. Hola, hola. Creo que no está en vivo. Ah, no, sí. Sí está en vivo. Pues ya todas las preguntas. A ver, ¿qué signo soy? Libra. Libra, ya sabes. Yo soy muy Libra. Soy muy Libra. Como que soy muy alivianado. Edad, ¿no? Eh, 30 años. Por si no sabían. ¿Qué más? Eh, ¿dónde hay? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México también me preguntaron eso. ¿Qué onda? Ya, confesiones, confesiones. A ver. ¿Sí sabían que un día le pegué a un señor? Y nunca supo quién fue. Fui yo. Un día también me fui así sin pagar una cuenta. ¡Yo maté a mi hermana! ¡Yo maté a mi hermana! ¡Yo la maté! ¡Ey! ¡Conéctense, por favor! Hermanos, muchas gracias por compartir el video en serio aquí en Facebook. Ayudan a que esto siga durante más y más años. Cuando la gente dice, extraño más tus videos. Yo lo sigo haciendo. Nada más que las plataformas muchas veces no me recomiendan. La mejor forma de mantener esta bonita tradición viva. Y no los chismes y otras cosas que, pues, a lo mejor no te dejan algo bueno. Como si mis videos sí lo dejaran. Bueno, pero intento entretenerte y darte un poco de humor. Un rato bueno. La mejor forma de mantenerlo vivo es compartirlo. Recuerden que todos los días estoy en vivo en Facebook Gaming. ¿Dónde es eso? Nada más te metes a mi página de wherever tomorrow en Facebook. Y listo. Ahí estoy. Siete de la tarde. Jugando, platicando, contando algunas anécdotas. Amigos, ya no veo de lejos algo. Tenía muy buena vista, eh. Les mando un gran abrazo. Que todo esto de la cuarentena pase pronto. Y cuídense lo más posible porque el COVID sí es real, güey. O sea, hay mucha gente que es... Ah, güey, sí es real. Sí. Vas a esperarte a que te dé para pensar que sí es real. Cuídate. Neta. Los que han tenido la posibilidad de quedarse en casa, muchas gracias. Ustedes han hecho que todo esto pueda funcionar mejor. Y que no haya más casos que lamentar. Hermanos, nos vemos aquí en Facebook. Con más videos, más cosas bonitas, más diversión. Cuídense mucho. ¡Ay, no moraches! ¡Ay, por qué me puse papel!